Raúl Echegoyen, representante del proyecto SIGMINE de Argentina. Buenos días, mi nombre es Raúl Echegoyen y soy uno de los cofundadores de SIGMINE, la compañía que va a revolucionar la psiquiatría clínica. La medicina ha progresado mucho de la mano de desarrollos tecnológicos que permiten la temprana detección e intervención de condiciones médicas. Sin embargo, las enfermedades mentales parecen haber quedado relegadas respecto de estos avances. Al momento, los psiquiatras diagnostican a sus pacientes a través de un examen cualitativo, por ejemplo una entrevista, que lleva tiempo y es propenso a la subjetividad. Lamentablemente, no existen herramientas cuantitativas que asistan a los profesionales médicos durante el proceso de diagnóstico. SIGMINE nace para resolver este panorama. Nuestra app para psiquiatras combina neurociencia con inteligencia artificial para analizar el discurso de los pacientes y calcular métricas que ayuden a los profesionales médicos durante el proceso de diagnóstico, con niveles de exactitud sin precedentes, inclusive en etapas más tempranas de la enfermedad. Más aún, nuestras pruebas muestran que SIGMINE puede utilizarse para el targeting de drogas psiquiátricas, todo a través del discurso e independientemente del lenguaje. Sabemos que hay otros startups tratando de utilizar inteligencia artificial para resolver estos problemas. Sin embargo, la mayoría se basan en analizar patrones del comportamiento, por ejemplo, cómo los pacientes utilizan sus teléfonos celulares. Nuestra diferencia es que empezamos hace siete años con la premisa de comprender cómo los psiquiatras diagnostican a sus pacientes para usar el poder del aprendizaje automático en tratar de cuantificar ese proceso. Hoy por hoy ya estamos teniendo tracción. Un grupo farmacéutico alemán nos dio fondos como parte de una colaboración científica porque está muy interesado en nuestra solución. Tres instituciones psiquiátricas en Latinoamérica de renombre están utilizando la app con feedback muy positivo e inclusive IBM llamó esta tecnología una de las cinco innovaciones que van a ayudar a cambiar nuestras vidas en los próximos cinco años. Nuestros clientes van a ser psiquiatras a través de un modelo freemium para promover la adopción de la tecnología o a través de licencias adquiridas por instituciones psiquiátricas u obras sociales. Y las compañías farmacéuticas que pueden desarrollar una ventaja competitiva cuando sus medicamentos funcionan en la mayoría de los casos donde son recetadas. Nuestra solución es disruptiva y es difícil calcular un tamaño de mercado. Sin embargo, tomando por ejemplo el caso de las drogas antipsicóticas para tratar esquizofrenia, sabemos que este mercado vale 6.500 millones de dólares y creemos que podemos tomar parte. Tenemos un equipo muy fuerte. Facundo desarrolló la tecnología de Sigma y para su doctorado por lo cual recibió fellowships de Facebook y Google. Él va a manejar los aspectos técnicos. Yo tengo experiencia en gerenciamiento de proyectos de ingeniería y un MBA de la Universidad de Cambridge. Yo voy a manejar los aspectos comerciales y administrativos. Diego es un experto en inteligencia artificial y Mariano una autoridad en neurociencia que trabajó extensamente con psiquiatras. Ambos dirigieron el trabajo de Facundo y van a tomar el rol de asesores. Nuestro primer reclutamiento externo, ya lo tenemos casi identificado, es un experto en psiquiatría clínica que nos va a ayudar a pulir el modelo de negocios. Muchas gracias. Gracias.